Todos quisieron darle el último adiós al productor de radio y televisión, muerto la madrugada de este lunes debido a un paro cardíaco. Que fue muy repentina, que no lo estábamos esperando, que él se acostó a dormir tranquilo y realmente no podemos decir que despertó, fue un paro cardíaco y no despertó. Destacaron la generosidad del comunicador, quien desde simple promotor de una licorera, llegó a poseer una cadena de emisoras de radio y un espacio televisivo, que en su momento fue uno de los más populares del país. Ese le quitó mucho el hambre, no a mí, no, a muchos infelices. Porque le agradezco mucho, que él me ayudaba mucho. Y mañana me internan y yo vine antes de internar. Así Rafael Colporán de los Santos llenó una época en la televisión y en la radio dominicana. No tuvo ese programa como para hacer crítica, sino para entretener a la gente. En primer lugar, un ser humano excepcional, un comunicador irrepetible, que conocía la lógica, el código, los símbolos a niveles populares. Antes de morir tuvo la oportunidad de ser entrevistado por figuras destacadas de la televisión dominicana, como Juan Bolivar Díaz en Uno Más Uno. Bueno, Rafael Dino, ¿qué enfermedad que te ha afectado a ti? ¿Cuál es el problema que tienes? La de José y tu Mateo. ¿Cuál es esa? El que nace primero se muere primero. El homenaje más reciente fue el pasado sábado, cuando artistas y presentadores se unieron para recordar momentos importantes y las oportunidades que Corporán les ofreció para proyectar sus carreras. No voy a hacer ningún comentario. Por su fruto lo conoceréis, dice la Biblia. 4.40, a la consideración de ustedes. Así termina la vida de un hombre que supo conjugar el humor, la ayuda y la política con la tarea de empresario, aunque al final se desmoronó el imperio que creó. Jareli Ceballos, Informativos de Leantillas. Y con las aguas de un río.